Bueno, pues las autoridades del fútbol no le han quitado la sanción a Colombato. No podrá jugar el sábado el derbi. Hay una apelación y hay otra apelación, pero bueno, está claro que no, porque van a por Oviedo, siempre han ido a por Oviedo. ¿Por qué? Porque siempre han ido por Oviedo. No es una cuestión del fútbol, solo es una cuestión general. Oviedo es una ciudad maldita de siempre, y entonces el régimen este que tenemos ahí en el fútbol y en todo va a por Oviedo. Igual que nos quitaron la escuela de Miras el otro día. ¿Por qué? Pues porque es Oviedo. Debe ser la única facultad a la Escuela Superior de España, de toda España, que se cambie de ciudad en los últimos 50 años, 60, 80, 100 años. Debe ser la única. Además, habiendo sido fundada la vida. Bueno, a lo que vamos. No podremos contar con Colombato, que después del pase del gol el otro día, pues es una estrella. No hay duda de que es una estrella, pero nada, vamos a ganar igual y además a por el jorobo. Está ahí los medios de comunicación, que lo tapan todo, pues ahí con la rebeldad, sana, sana, culito de rana y tal. La comedia esta, pero eso mismo. El Oviedo este año es un equipazo, pero un equipazo, un equipazo, un equipazo. Y nos vamos, insisto, vamos a por el jorobo el sábado. Así que sin problemas.